Representantes de la misión de observación electoral MOE llegaron a Norte de Santander para hacer un seguimiento al proceso electoral de 2014. Algunos de los aspectos analizados por esta entidad están relacionados con las afectaciones que podría tener el proceso en materia de fraude y violencia. Fabián Hernández, vocero de la MOE, dio a conocer algunos de los municipios de Norte de Santander donde podrían estar en riesgo las elecciones por la violencia y fraude electoral. Digamos, no les puedo dar la lista completa, pero hay que tener en cuenta el Tarra como tal en cuanto a variables de fraude el Tarra y Mutiscua y en cuanto a violencia, las principales centros urbanos Cúcuta, Ocaña, Sardinata, el Tarra, Tibú, son muy delicados en temas de violencia. Todo hecho de violencia que ocurre sobre toda una semana de elecciones va a afectar el proceso electoral porque eso genera un efecto inmediato en la percepción ciudadana y es ante el susto, ante el miedo de que existan posibilidades de atentados. El día de las elecciones no salga a votar. Y digamos, en Colombia es muy común que cuando hay hechos de violencia previos a las elecciones, incluidos secuestros, hostigamientos, presencia de grupos armados, la gente se abstenga de votar. Uno de los temas que más preocupa la misión de observación electoral es el tema de financiación de las campañas y la invasión de publicidad que se tiene en el departamento. Hay campañas que uno observa cómo esta ciudad se llenó de vallas, uno observa cómo un árbol tiene en el mismo árbol siete campañas políticas y eso es algo que la administración local tiene que pararle muchas bolas. Y sobre todo, el Consejo Nacional Electoral, de cara a mirar cuál es la financiación de las campañas y toda esta cantidad de publicidad que se está observando en la ciudad corresponde a lo que los candidatos ya debieron haber reportado en cuentas claras. Durante esta actividad, además, se presentó un análisis del monitoreo que se realizó a los medios de comunicación de cara a las elecciones de Congreso y Presidente, donde se tuvieron en cuenta temas como actores y calidad de la información que producen los medios. Digamos, en estas elecciones los medios de comunicación se dieron a la tarea de no mostrar qué están proponiendo los candidatos, se dieron a la tarea de no decirle a la ciudadanía cuál es la diferencia entre los partidos políticos, entonces para la ciudadanía realmente votar por un partido u otro seguramente no tendrá mucha diferencia, sino son caras, con un eslogan y ya. En cambio, lo que sí se ha visto es un afán muy grande por estar detrás de las campañas, por mostrar qué hizo el día de hoy, qué va a hacer mañana, con quién se presentó y con quién se presentará mañana, que es información que al ciudadano no le sirve para tomar una decisión. El Día de los Comisios Observadores del MOE, que son ciudadanos voluntarios que se vinculan a través de organizaciones civiles, acompañará este proceso para vigilar el estricto cumplimiento de las votaciones y reportar posibles irregularidades.